... Buenos días, muchas gracias por haber venido. Siempre decimos que es importante lo que se hace, pero también es importante que lo que se hace se conozca, porque es la forma en que el mensaje puede llegar a mucha gente que está vinculada al turismo y que puede encontrar en eventos de estas características un elemento más para mejorar la prestación de servicios o su capacitación personal. Este congreso tiene 13 años ya, pero digamos que en este último tiempo la actividad turística ha tenido como una inyección muy interesante en la provincia de Entre Ríos. Tenemos una autovía aquí en la puerta y realmente suponemos que esto también le da muchísima proyección a todo lo que tiene que ver con los destinos de la provincia, ¿no? Sí, nosotros precisamente en el acto de apertura hacíamos referencia a esta cuestión de todo lo que había pasado desde que este congreso comenzó a realizarse allá por el año 1997. Y bueno, y el panorama que tenemos hoy, más que alentador, no en cuanto al desarrollo que ha alcanzado el turismo en la provincia, pero precisamente el tema central de este congreso era cómo hacemos ahora que hemos alcanzado un grado importante de desarrollo de la actividad turística para seguir mejorando, para seguir ampliando los mercados y para seguir ampliando la oferta de servicios. Así que bueno, en ese marco se están desarrollando las actividades fundamentalmente teniendo en cuenta esta realidad que vos planteabas. El congreso en sí tiene dos partes claramente diferenciadas. Una es la que tiene que ver con la parte de capacitación, donde hay diferentes paneles, en general tres, con disertantes de nivel nacional y en algunos casos internacionales, donde ellos explican algunos aspectos vinculados con la temática central. Y después los días viernes por la tarde, si lo vamos a hacer este día a partir de las 15, se realizan comisiones de trabajo donde todos los asistentes, el público asistente, junto con los panelistas que están dentro del congreso, debaten y discuten los temas que se plantearon desde el punto de vista teórico con el fin de arribar a alguna conclusión o llegar a algún tipo de propuesta que posteriormente son elevadas a los diferentes organismos públicos y privados para ver si es factible esa implementación. Qué bueno la incorporación de tantas ciudades, ¿no? Nosotros veíamos entre los disertantes y entre la gente que estaba presente, muchos que son prácticamente amigos de nuestro programa, que habitualmente entrevistamos, y tienen que ver con ciudades que han hecho un gran aporte al turismo. Por ejemplo, la ciudad de San José, la ciudad de Victoria también, que digamos es un polo muy atractivo, ¿no? Sí, nosotros tratamos siempre también, además del espacio este que yo mencionaba, que les brindamos a panelistas de importancia a nivel nacional, también de asignarle un lugar, un lugar que le corresponde a la provincia de Entre Ríos en cuanto al desarrollo específico. Con motivo de que el congreso del año pasado estuvo girando sobre el tema de la calidad y el congreso de calidad que se hizo en Paraná hace 15 días atrás, la idea era, bueno, mostrar un poco todo lo que se está haciendo en Entre Ríos específicamente en materia de calidad. Por eso, bueno, este panel conformado por representantes de la actividad pública y privada de diferentes municipios de Entre Ríos. Bueno, y Concepción del Uruguay, que decíamos con el director de turismo hace un rato, la verdad que es una ciudad que siempre ha sido pionera en turismo, ¿no? Y ahora, bueno, se tiene que reacomodar a esta nueva etapa del turismo, ¿no? El turismo histórico por un lado y, bueno, hay grandes inversiones que prometen darle otro vigor, ¿no? A todo lo que tiene que ver sobre todo con la zona del río, que es algo que los entrerrianos lucimos con muchísimo orgullo. Sí, por supuesto. Concepción del Uruguay es una de las ciudades privilegiadas de Entre Ríos en cuanto a una serie de recursos que, por ejemplo, como el histórico, ¿no? Que son muy difíciles de igualar. Y, bueno, como vos decís, sí, la idea se está trabajando desde el municipio, desde los sectores privados, en reformular, digamos, todo esto que tiene Concepción del Uruguay para ponerlo en competencia nuevamente respecto del resto de la oferta que tiene Entre Ríos. La verdad, a la altura de los tiempos que corran, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por estos minutos y, bueno, por hacer este aporte tan importante en la actividad turística. Es bueno que nos encontremos, que hablemos de este tema que seguramente va a ser el futuro de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Una de las actividades económicas más importantes, sin duda, y tenemos que aprovechar este encolumnamiento de los astros, si se quiere, que hacen que hoy nuestra provincia se esté proyectando a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias a usted y sí, es así. El arquitecto Stur dijo, turismo es algo que hacemos entre todos. Y, bueno, cada uno tiene su parte y nosotros desde este Congreso tratamos de aportar también un ámbito para que los diferentes sectores se puedan encontrar y entre todos arribar a posturas y consecuencias o conclusiones consensuadas que nos van a favorecer cada vez más en lo que tiene que ver con el desarrollo turístico. Gracias a usted.